¡Vale! Pasos de gigante Pasos que van firme Nadie no vuelve a cenar No vuelven vida Porque a mi Dios me ha llamado Y lo que dice confira Pasos de gigante Pasos que van firme Nadie no vuelve a cenar No vuelven vida Porque a mi Dios me ha llamado y lo que dice confira Por más que traten conmigo no van a poder Del barrio yo vengo y todavía me encuentro de pie Y sigo pa'lante como un gigante en lo oscuro brillo como diamante Pues Jehová quien me dijo, tu enemigo no tiene chance Ya ha puesto el sazón tropical a todo lo que yo hago Él puso la gracia en mí y él bendice mi trabajo Confía y no desmayes que la metes pa'l campeón Sigue adelante, camina, que de ti yo llevo el control Vasos de gigante Vasos que van firme Nadie no puede hacer nada, no puede tirar Porque a mi Dios me ha llamado y lo que dice confira Vasos de gigante Vasos que van firme Nadie no puede hacer nada, no puede tirar Porque a mi Dios me ha llamado y lo que dice confira Seguiré caminando, aunque vengan las pruebas Se levantan los muros, pero tengo quien pelea Vienes contra mí con tu mala intención Más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Yo tengo lo que busca, si quieres te lo enseño Pídete en asegura, mi Cristo no vende sueño Hay algo grande en ti, dale tu corazón Así como te he escrito, te dará la salvación Wally Clayton Este Cristo te ha llamado a ser victorioso Te da nueva vida, te la llena de gozo Él te muestra el camino, te da la solución Él es el rey de reyes, su nombre es que año soy Un rey de rey de rey de rey Y ya usted te da la solución S Gracias por ver el video.